La potranca Luna Bella marcha Maiden, es una potranca Maiden todavía, pero figurando muy bien frente a las mejores de la división. Viene de llegar en su más reciente compromiso tercera a unos cuatro cuerpos y medio detrás de Anodel Miranda, siendo claramente un ejemplar con oportunidad muy razonable, aunque represente más tarde sorpresa para efectos de banca. El entrenador Raymond Morales entiende que algunos cambios que se hicieron previos para su más reciente compromiso le ayudaron y que va a estar realizando una buena demostración. Escuchemos lo que nos tuvo que decir Raymond Morales. Eso es así, es como yo le había dicho a ustedes en la entrevista, llega una potranca que ya tiene habilidad, ya sigue siendo Maiden, pero tiene habilidad. Lo único malo de ella es que ya no se deja controlar al principio en la carrera y gasta esa energía y para abajo obviamente afloja, pero ella demostró que en el último clásico, que ella sí puede ser de este grupo, ella se perdió con Anodel Miranda y no me acuerdo quién fue la otra, Saraí. En este clásico, por su mala suerte, salen por fuera de ella las dos, pero yo entiendo que si hacemos lo mismo, esta vez la ha montado Ole Vélez, si Ole Vélez logra controlarlo un poco al principio y guardar un poco de eso para abajo, podemos tener una buena carrera de nuevo. Eso que me estabas mencionando para su carrera anterior, de que estaban buscando en horas de la mañana que ya se relajara, ¿entiendes que en cierta medida se pudo lograr en esa carrera anterior? Sí, lo que estamos haciendo es, obviamente por la mañana la galopan, cualquiera de mis dos galopadores, Pito, o la galopan Guada o Yadier, cualquiera de los tres, y para brisear, pues usa Guada, para que Guadara no la intencione mucho al principio y que finalice los trabajos corriendo duro los últimos 200 metros. Y ese ha sido el plan con ella, y se le puso un Figuerey que le ayudó mucho en la carrera, y esos son los únicos cambios que se hicieron y obviamente resultaron para bien a ella, para ella. Jorge Vélez, ¿qué te ha comentado si algo de esta potranca? Pues mira, Ole Vélez la ha montado varias veces, luego la montó Steve Montserrat, pero para el clásico optamos por ese lado Ole Vélez, por la experiencia, ¿sabes? Llevamos pues esos parejos, y obviamente optamos por tener la experiencia para esta. Él no la ha galopado, él no estaba en los planes hasta las últimas horas, pero ahora sí, la monta, ella la ha montado antes, pero sí, yo entiendo que si la monta con fe, y una buena, sabe, una carrera limpia, ella puede otra vez correr bien. ¿Y qué te parece a nivel general la carrera? Mira, él vuelve y te digo, bueno, si Ana de Miranda corre como corrió la última vez, pues hay que correr para el 2 de nuevo, pero si de ella aflojar un poco y la mía mejorar, pues yo entiendo que estamos ahí, su última carrera lo dice, y yo espero una buena carrera de ella, ella anda muy bien, y todos esperamos una buena carrera de ella. Bueno, Raymond, pues que salga todo bien con esta luna bella, y lo más importante, que salga en salud. Eso es así, suerte a todos en el Clásico, y feliz Navidad desde ahora, por el año nuevo, porque se acabó si no hay entrevistas aquí y allá. Gracias, Raymond. Gracias.